es que lo que mi gente de puchi blanco tv puchi blanco tibicho suscríbase al canal active la campanita de like y comparte para seguir subiendo bien te vamos a hablar del movimiento urbano y lo que está pasando en la guerra lirical entre rochi rd y chelo chac mientras que sabe que tiro retiro chelucha volvió y tiro chelucha hasta que rochi vino y le volvió cuando rochi le devolvió a las dos que chelucha había tirado estaban muy por debajo de la que rochi para mí aunque muchas personas dicen que chelucha le estaba dando durísimo a rochi pero para mí lo que estaba ganando pero qué pasa ahora vino chelucha y le tiró a rochi y se luchaba por encima de rocha ahora mismo con todo y que rochi vino ahora y le tiró una de una vez sin respirar y volvió y le tiró la de chelo chac está mejor para mí no estoy hablando plural de la gente que no que pero no sé es para mí para mí lo que así mismo como dije que la de rocha estaba mejor de la derecha locha a pesar de que mucha gente decían que la de chelo chac era mejor que rochi yo decía que no porque no estaba al nivel y también porque tenía muchas malas palabras a pesar de la que ahora tiene alguna suma la palabra me hallé que la de chelo chac está mejor que la de rochi tiene más más letras más underground más de todo la de chelo chac entonces esperemos que nuevamente chelo chac vuelve le responda a rochi porque se está divirtiendo la gente y se está metiendo en tendencia gente mire chelo chac tenía pilas que no se metía una canción en tendencia número 2 y estaba en tendencia número 2 no se si está todavía entonces mi gente esperemos que chelo chac vuelva que yo creo que no va a perder ritmo porque está cogiendo lo que necesitaba que él no tenía mucho lo cogía está cogiendo en esa tiradera con rochi y chelo chac una gente que acepta la realidad eso le suma muchísimo entonces esperemos que chelo chac venga con una vaina dura ahora y que meta mano dura y que venga rochi después meta otra por lo menos dos más dos más y ahí se definía y el que ganó ganó se define ahí por ahora por ahora también tendero están empate rochi y chelo chac están empate aunque chelo chac haya tirado más porque chelo chac tiró un demborro y no le hizo caso tiró en raíz porque rochi le volvió esperemos ahora y ojalá rochi no caiga preso con el problema que tiene que supuestamente están hablando de eso pero esperemos que sigan ahí y chelo chac vuelva y tire rápido y vuelva a rochi le tire otro y chelo chac vuelve y tire otra y rochi termine por lo menos ahí ya para cerrar entonces ahí saca quien el ganador gente suscríbase al canal activa la campanita de like y compartan para seguir subiendo y déjenme su comentario ahí quién cree ustedes que está ganando chelo chac o rochi rd ya ustedes saben mi gente yo soy fuchi blanco hasta la próxima